De mañana. No, no, no. Tú dijiste candidato. No cualquier candidato. Hombre, ya preseleccionado. En el 2016, ¿verdad? 400 fue que participaron. 279. Quedamos entre los 15. Quedó entre los últimos 15. Ramón Antigua, además de eso, es presentador de televisión y además es miembro del grupo este que promueve las ideas duartianas. Del Centro Duartiano. Del Centro Duartiano. Que es apéndice del Instituto Duartiano. Exacto, de aquí de San Francisco de Macorís. Con Ramón vamos a conversar básicamente sobre temas históricos. Aunque en el camino, ¿verdad? Le tiremos alguna cacarita porque ven acá. Ramón, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y tenerte aquí. Mira, yo quiero partir de lo siguiente. ¿Será Duarte, seguirá siendo Duarte, Juan Pablo Duarte en la República Dominicana en este tiempo? En la República Dominicana de este tiempo, el líder que fue, que nos enseñaron, que nos mostraron, sobre todo en la época en que tú y yo íbamos a las escuelas. Lamentablemente no. Ese liderazgo, ese modelo, ese ejemplo, cada día tiene menos fuerza en la sociedad dominicana en la que nosotros vivimos. Es penoso decir, cuando, este es un país que se ha convertido en el país de la mujer y de la juventud. ¿Cómo así? Sí. Mujer y juventud. ¿Por qué mujeres? No, no, mujer y juventud. Mujer y juventud. Pero tiene una razón. Yo me alegro mucho porque vi en esta semana de esos memes que envían ahí, que dice que, pero parece que es verdad. Un organismo de esos de los Estados Unidos, no recuerdo cuál de los otros. Y dice que ya la juventud está de los 20 a los 65. Ah, lo ampliaron. Me metieron en la... Fui feliz. Entonces, cuando digo eso, no lo digo de manera despectiva, sino en el hecho de que no hay una comparación real. Por ejemplo, yo digo, en el tema de la mujer, que no debe estar peleando por un 40, ni por un 50, ni por un 30, el 100%. ¿Cuál es el problema de que aquí hayan cuatro, tres mujeres dirigiendo este programa? Ninguno. ¿Por qué tiene que ser una de nosotros tres? De tres, una. ¿Por qué tienen que ser cinco regidoras si son 13 opciones, oportunidades que hay para dirigir el ayuntamiento? ¿Pueden tener la totalidad de esas mujeres? Ya iba a decir municipio de Castillo. Pero, claro, naturalmente que eso salga de las capacidades de cada una de ellas y de la voluntad en ese caso popular. Quiero llegar al tema de la comparación, del liderazgo, del modelo. Es penoso, señor. Ustedes revisan lo que tenemos, nietos, los útiles escolares, los libros, los textos, de libros de textos de la escuela. Oiga, la historia de aquí se habla de Trujillo para acá. Prácticamente de los 12 años. Tú hablar de, bueno, solamente hay que ver aquí mismo en esta planta televisora, las preguntas que se hacen para el 27 de febrero, el 13 de enero, 16 de agosto. ¿Y qué se celebra hoy? La patronal es de Luperón. Hoy, el día del nacimiento de Duarte. O sea, ese Juan Pablo Duarte se nos está yendo cada día más. Y nos sirve menos, lo usamos menos como modelo, como guía. Porque realmente en la casa, porque no hay hogares, o hay muy pocos hogares, hemos sustituido el hogar por casa. En las casas donde convivimos, poco se habla de modelos. Entonces, el modelo es, con el perdón de la categoría, con el perdón del talento, modelo es un muchacho que canta un desbodo con un pantalón en la rodilla. El modelo de la mujer es una joven en panty bracieles sobre el bonete de un vehículo para promover el vehículo. Que no le veo sentido. Ese es el modelo. Entonces, quiero hacer el paralelo. Pero no. Pero te faltó algo con plástico en el busto y en los glúteos. Sí. O sea, entonces tú dices, ¿qué es lo que promueve? ¿Es la vulva de la mujer o es el vehículo? No. Yo no sé qué es lo que promueve. No sé. Oye, en la cultura machista del dominicano, yo creo que poca gente le ve en la marca al vehículo que no sea el color de los pantyos de la mujer. Entonces, escúchame, no estoy haciendo eso como una crítica. Si no, para que vean que tenemos que ir cambiando el modelo hacia eso que tú dijiste de cuando nosotros íbamos a la escuela, señores. Y había que pararse cuando usted escuchaba a las 8 de la mañana que estaban subiendo esa bandera. Y ese himno nacional había que hacerle referencia a que hay gente, funcionarios, maestros, MA, que aplauden el himno, Dios mío. Entonces, hacia donde voy, no es, repito, a criticar, sino a llamar la atención, sobre todo nosotros que tenemos acceso a estos medios. Ramón, y antes, la gente, aun cuando no estuviera en el colegio, en la escuela, pero si pasaba por el frente y estaban subiendo la bandera, se paraba. Se paraba. Se paraba. Ahora no. Ramón. En el cuartel de Castillo que estaba frente a la calle de adelante, como nosotros le decimos. Yo cruzaba a comprar cualquier cosa, un colmado que había cerca, y era automático, como la pantera rosa, a pararse porque estaban subiendo la bandera a las 8 de la mañana en el cuartel. Ramón. Tú no ves nada de eso. Mira, en el día de ayer, aquí en Teleoperadora del Nordeste, se estuvo llevando a cabo la grabación de un panel muy interesante, conducido por el maestro amado José Rosa, donde participaron dos jóvenes del área de ciencias sociales. Me impresionó. Uno de ellos, oriundo de la comunidad del aguacate en San Francisco de Macorís, dijo una frase, Robert Abreu, decía que a Duarte hay que, a mí me gustó mucho, la acuñé, incluso la publiqué en nuestras redes sociales. Él plantea que a Duarte hay que arrancarlo de los libros y sembrarlo en el corazón de los dominicanos. Es lo que estoy planteando cuando hago el paralelo. Ahora bien, se ha sacado a Duarte de los libros, y con esto quiero explicar, ¿verdad?, para que tú respondas a la pregunta final. Al que no le gusta leer, ¿cómo le está llegando la historia dominicana? Al que no le gusta ver película, ¿cómo le está? Que no hay película, por lo menos interesante, película de la historia dominicana, no hay reseña, como si la hay de Estados Unidos. Que toda esa historia está en Hollywood, está en película, está en documental, está en documental, pero... Y una sobre Lili, creo que hay. Sí, pero lo del Teniente Amado con relación a Trujillo, ¿verdad? Bueno. Y básicamente, hay mucha gente que conoce la historia de Trujillo contada en esa película, ¿verdad? Ahora bien, sobre Duarte, sobre Sánchez, sobre Mella, sobre los trinitarios, sobre la historia de la independencia de la República Dominicana, así como tú dices, de Trujillo para acá, de Trujillo para atrás, prácticamente no hay nada en el cine, no hay un documental, no hay nada que le explique a la gente esa parte histórica, salvo los libros, y hay gente que no le gusta leer, y que tú no lo puedes obligar a leer porque no le gusta. ¿Qué es tu respondente? No, pero aún más, Jejan, yo te digo porque reviso a veces, ni siquiera en la historia que se da, como decimos, en las escuelas, es mínimo lo que hay. Oye, son como, en un libro de historia, son como tres hojas que hay, hablando de referencia a todo el proceso independiente. Pero, Ramón, pero vamos a ser también sincero, a ti te dan una clase en la escuela y tú no lo vuelves a ver nunca más, se te va a olvidar, porque si tú no estás en contacto con eso, frecuentemente se te va a olvidar, nadie se tiene tanta información. En esta misma planta de televisión, en Telenor, nuestra planta, se están llevando esos trabajos, es lo que debiera hacer. Patria, Honor y Gloria se llama el programa que está desarrollando este mes de la Patria de Telenor. Hasta el 27 de febrero, 13 de enero hasta el 27 de febrero. Así es. Entonces, eso es lo que debiera hacerse en todo. ¿Tú ves eso de las redes? Poniéndose una inyección de que, veí, ayer estaba circulando una cerveza de una marca reconocida en República Dominicana, poniéndose la de inyección de que es la del COVID. Y se la va a cobrar. Entonces, eso es lo que le está llegando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la juventud, a la gente. Pero no te le llegue una cápsula con información histórica sobre ese comportamiento vivo. ¿Por qué es que Juan Pablo Duarte hay que concebirlo como conciben los religiosos a Jesucristo? Hoy, no es ayer. A mí poco me gusta hablar de lo que sucedió, de lo que hizo Duarte allá en 1844. Si yo no hago un paralelo de qué puedo hacer yo ahora, que impacte en eso mismo que impactó cuando Juan Pablo Duarte nos liberó de... No, mira, hay una complicidad tácita de la sociedad. Aquí hubo un acontecimiento, aquí hubo un acontecimiento que la gente lo pasó desapercibido. Cuando Jacqueline Malagón era secretaria de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, doña Jacqueline promovió la puesta en circulación de un compendio de historia dominicana para la escuela. En ese compendio se sacó ex profeso el periodo de los 12 años de Joaquín Balaguer. Cuando alguien se lo reclamó en la televisión, ella dijo que lo hizo para no herir los sentimientos del presidente de la República, que era Balaguer en ese momento, en su segunda vuelta al poder, ¿verdad? Después del 86. Pero nadie dijo nada de eso. O sea, demutilaron la historia nacional. Y eso ha estado pasando con Duarte. Te ha mutilado la historia nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría del pueblo dominicano no se ha dado cuenta que aquí, desde el 1844, con la primera Junta Central Gubernativa, con Tomás Bobadilla a la cabeza y luego Santana, se creó un enfrentamiento entre dos posiciones, conservadores y liberales. Y los liberales no han podido o no han sido capaces, vamos a decirlo así, de darle continuidad al Estado que se ideó desde el 1838 para acá. Entonces, es una gran situación histórica la que tenemos. Y volver a eso, yo no sé si es muy difícil, pero pienso que sí. Sí, se puede, pero hay que hacer una retrospección. Hay que hacer una vuelta al pasado. Pero yo no estoy demandando a que volvamos en 1844. No, 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 claro, te entiendo. Es que los modelos, tú tienes que replicarlo para convertirlo en parte del pensamiento del que maneja los escenarios en ese momento. Mira lo que tú planteas. Pero igual sucedió con el hilo nacional, que en ese momento no era himno, ¿verdad? Que se escribió en 1883, pero que fue modificado en 1897, porque había algunos elementos y había algunos acontecimientos que había que contar lo mejor. Entonces, ¿quién tomó esa decisión en ese momento determinado de la historia de hacer algunos cambios, algunos ajustes con relación a la historia dominicana que estaban consagrados, ¿verdad? En ese momento, aunque no era himno, pero en este canto patrio, ¿quién fue que tomó la decisión y cuáles fueron los cambios que se hicieron y qué tanto pudo eso modificar el contenido histórico que está consagrado en el himno? Nosotros, si te das cuenta la justificación, nosotros cantamos, nos cantan, nos hacen cantar tres estrofas, creo. Cuatro, cuatro estrofas. Pero oye, eso que tú acabas de decir va por el mismo camino de lo que plantea Yerian, por una razón. ¿Quién fue que mandó a que solamente se cantaran esas? Porque las otras, cuando tú analizas el himno, las otras son más duras. ¡Claro! Hasta ahí, hasta ahí eso es poesía. Las primeras cuatro, Yerianos, Valientes, Alcémonos, hasta donde aprendimos el himno. Ahora, de ahí para allá, se habla de dolo, se habla de ardice, se habla de batalla, se habla de la historia nacional. De lo que estamos viviendo de corrupción. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? No lo cantamos, no nos enseñaron a cantarlo. ¿Por qué? Porque probablemente a la propia oligarquía, que no ha gobernado siempre, a la propia oligarquía que nos ha gobernado siempre, no le conviene a esos conservadores que han sido los que han manejado y dirigido este país, no le conviene que esas estrofas se entronicen en el pensamiento del joven dominicano para que no vuelva a pasar una vaina parecida. Entonces, ahí te digo, amado, por eso, pero ¿tú sabes cuál es la justificación? Que a nosotros, que era muy canzón, que era muy largo, y que el dominicano no le gustaba cantar el himno por ser tan largo. La justificación fue esa. Pero ¿qué tomó la decisión? Oye, ¿a dónde llegamos? Dile eso a un norteamericano de su himno, o a un francés de la Marselleza. No vamos a quitarle un pedazo a la Marselleza, porque es demasiado larga, pero aquí sí se justifica porque, como es lo mismo que tú decías hace un rato, no nos gusta leer. ¿Tú crees que es casual? No, nos fueron a moldeando, moldeando a no leer para llegar a este momento donde estamos, que no sabemos nada de por qué estamos aquí, qué hicieron, y a quienes le debemos lo que hoy somos. Pero Estados Unidos utiliza otra metodología, lo que no te lo lleve en un libro te lo pone en Netflix, en una serie, lo que no te, o sea, lo que esté en los libros también te lo lleve en películas, y eso es lo importante, deberíamos emular eso. Pero no vamos, tú sabes que nosotros emulamos, nosotros imitamos todo lo malo de Estados Unidos, pero nada de lo que nos conviene. Una pregunta, Ramón, ¿podría justificarse, y esto va a parecer, esto va a ser muy duro para los nacionalistas, pero yo tengo derecho, ¿verdad?, a ser crítico. Totalmente. ¿Podría justificarse la ocupación haitiana en 1822 a propósito de que en la parte este de la isla prácticamente no había nada, recordémonos de aquella España boba, o sea, que aquí prácticamente no había producción, no había nada, y ellos en ese momento eran una, eran, si se quiere, una potencia en la isla, ¿podría justificarse en el contexto histórico esa ocupación haitiana? La invasión y la intervención nunca podrá ser validada, bajo ningún concepto, porque sería como yo conculcar tus derechos, sería como yo intervenir. Pero no con todo eso, no con todo eso con el apoyo del pueblo dominicano, que prácticamente desde, claro, lo poquito que yo he podido investigar fue como, ay, por favor, vengan, porque nos estamos muriendo de hambre, ¿no fue así? Sí, pero recuérdate que aquí hay gente que dice que ojalá llegue Trujillo, ante la impotencia de poder resolver los problemas o intervenir en la solución de los problemas actuales. Señor, aquí vivimos un proceso de comparación de lo malo hacia lo peor, con lo peor. Esa es la cultura que hemos asumido como sociedad. Pero entonces podría entenderse como una justificación lo de la ocupación haitiana en 1822, en ese contexto histórico. Sí, pero hay, como ahora, hay un sector que no quiso esa intervención, que peleó contra ella, que la enfrentó. Mira, este historiador Cuascú, no me acuerdo del nombre de él, el apellido Cuascú, dice en el primer año de la Academia de Historia de la República Dominicana se publicó un anuario, yo no sé si, me imagino que Roberto lo tendrá, se publicó un anuario, yo lo tengo en mi biblioteca, y hay una parte donde se habla ahí de todos esos acontecimientos y sobre todo de la opinión de los historiadores nacionales con relación a Duarte y a los acontecimientos de la independencia. Cuascú dice que no así como lo plantea ayer Yandel, que la gente lo pidió que viniera, pero vinieron y la gente se acomodó a la situación que se presentó. Más o menos. Más o menos, no le dijeron vengan, pero ya que llegaron, bueno, eso es lo que dice Cuascú. Bueno, exacto, ya que están aquí, quédense, siéntese y tómese un café. Claro, esto con el respeto de los historiadores experimentados de la República Dominicana, ¿verdad? Tigueraje catillense, terrible. Tú sabes que el que dice, decía mi tío, mi tío que en paz descanse, mi querido y adorado tío negro, Ramón Antonio Rosa Santos, decía que el que bebía agua de semis era peligroso. Sí, tú bebiste agua de semis. Ramón. El río que pasa de Nahua para acá, antes de llegar a Castillo, antes de llegar a la escuela primaria, está semis. Exactamente, entonces el que bebe agua de semis es peligroso. Ramón, una pregunta, y con esto finalizo ya mis inquietudes con relación a la parte histórica. ¿Fuimos nosotros los dominicanos esclavos de los haitianos como nos ha vendido parte de la historia? Te hago la pregunta, porque las investigaciones que yo he hecho, ¿verdad? Básicamente en libros de derechos que tratan la parte histórica del derecho en la isla, encuentro muchísimos funcionarios dominicanos, muchísimos dominicanos siendo funcionarios del gobierno haitiano, incluso legisladores dominicanos que formaban parte de lo que en ese momento era el congreso haitiano. ¿Fuimos esclavos realmente? Nosotros fuimos intervenidos. Recuerda que hay gente que justifica los negocios de Odebrea actualmente. Hay gente que justifica esa intervención porque vive de ella, porque vivió de ella. ¿Pero fuimos o no fuimos esclavos? Pues no me has respondido la pregunta. Yo no creo que en el contexto histórico, en la expresión literal de la palabra esclavitud, no fuimos esclavos. En la expresión literal de la palabra esclavitud, que significa posesión sobre una persona, en ese caso, el tema de amarrarlo con cadena para... no, a esos extremos no. ¿Pero fuimos intervenidos? ¿Tú estás consciente de que la historia dominicana lo refleja así, en su mayoría? Sí. Como una especie de esclavitud. Sí. Y es lo que se nos ha dicho. Claro. Nosotros, ¿por qué nos liberaron Duarte y los patricios del yugo? Porque estábamos... El yugo, dijiste el yugo. Sí. Porque eso es lo que se ha dicho, pero te repito. En la expresión literal de la palabra esclavitud, con sus connotaciones, no, no fuimos esclavos. No quiere decir eso, que no tenga alto valor la acción de Juan Pablo Duarte y los trinitarios en la independencia, en la liberación. Claro, 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 la independencia. Claro. Porque fuimos intervenidos y como intervenidos al fin, dejaron de funcionar los derechos nuestros, nuestra cultura, nuestra forma de ser, para asumir la del interventor. Ahora, lo que te digo es, ante la pregunta tuya, esclavo, esclavo, de manera literal, general, si desmenuzamos ese concepto, no. ¿Somos enemigos nosotros, los haitianos? Yo creo que los haitianos es nosotros. Sí. ¿No es esgada? ¿Esa respuesta tuya no es esgada porque son negros? Ojalá tú pudieras caminar, o sea, tú imagínate, caminando en Haití, tú te sientas asustado, pero es una cuestión, es una verdad creada por el Estado, es lo que plantea Foucault, que tú crees lo que te crean, o sea, te crean una verdad. Yo tengo amigos en Haití y ellos se sienten cómodos allá. Ahora, si yo voy, francamente admito que sentiría miedo, pero es porque me lo han sembrado, en la mente, a través de los medios de comunicación y a través de los libros de historia. Pero pregúntale a tus amigos que viven en Haití, si ellos sienten la libertad, el derecho, la libertad de caminar, hacer y accionar en Haití, como lo hace un haitiano en República Dominicana. Vamos a comunicarnos en esta semana con ellos. Y ojalá podamos... No es que estén asustados, el tema no es temor, necesariamente, porque dependiendo, estoy segurito que tus amigos no son obreros en Haití, no hacen sangre. No, no. No, no, es algo. Y allá arriba, nadie vive mal. Allá arriba nadie vive mal. En Petion Vio. Bueno, pero hay unos que son salonistas. Todos venden guineos en la calle. Salonistas, ¿verdad? Tienen salón de belleza. Sí, otros tienen talleres de mecánica. Porque quizá vieron allá la oportunidad de crecimiento, fueron allá e implementaron sus ideas y les ha funcionado. A la verdad que el haitiano en República Dominicana se siente más seguro que el dominicano en Haití. Exacto. De ahí tú lo demenuza, me hace logro y me hace morro. Pero la verdad que la realidad es eso. Un haitiano en República Dominicana se siente... Definitivamente. La República Dominicana para la haitiana es una extensión de Haití. No así para el dominicano. Bien. Ramón, ¿cómo va el proceso de la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas? Soltando, ¿verdad? El tema histórico. Yo pensé que me iban a dejar... ¿Qué entrevista? Yo pensé que me iban a dejar anugar. No, no, no. ¿Qué entrevista esta? Deberían repetirlo durante todo el fin de semana. Eh, Ramón. Bueno, va caminando bien. Todos los días se están entrevistando a 30 ciudadanos aspirantes, a miembros de la Cámara de Cuentas. De forma que 150 la semana pasada y hoy deberán cerrar con 120. Van caminando. Hay casi 300 aspirantes. 318. 18. Pero hay algunos que no van. Después que han hecho el periodo de preselección de la definición del perfil del expediente. No se presenta. No se presenta. Pero está pautado, según el cronograma que tiene la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, para que el día 15 terminen las entrevistas o evaluaciones. A partir de ahí, la Comisión se aboca a seleccionar a los 25 ciudadanos con mayor calificación en la exposición. Esos 25, entre los que nosotros estaremos, con Dios por delante. El apoyo de tanta gente como ustedes y medio han aportado. Va una relación de 25 miembros al pleno de la Cámara de Diputados. Doscientos y tantos diputados habrán de decidir, Habrán de decidir sobre esos 25 para seleccionar 15. 15. Sí. Entre, entre... Miembros y suplentes. No, no, no. No hay suplentes. En la Cámara de Cuentas no hay suplentes. Son 15. 15. Ok. Esos 15, te dije, la Comisión evaluó 318. La selecciona 25. Esos 25 van al pleno de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, de esos 25, selecciona 15. Esos 15 van a una comisión del Senado, que la vez anterior, nos somete a una evaluación, segunda evaluación. De esos 15, entonces, los organiza la Comisión en orden, en cinco termas. Y siempre hago la aclaración de más. Cinco termas de tres. No hay termas de cuatro. No. Pero termas de tres. Entonces, de esas cinco termas llegan al pleno del Senado. Llegan al pleno del Senado. Y de esos 15 en termas, de esas cinco termas, el Senado selecciona cinco. De esos cinco, entre esos cinco, entonces, ahí mismo, designa o nombra un presidente, un vicepresidente y un secretario. Como consejo directivo dentro del pleno de la Cámara de Cuentas. Y las Cámaras de Cuentas son cinco, nada más. Cinco miembros. Ya. No tiene su pleno. Si se murió uno, se queda con cuatro. Ya. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Es un proceso sumamente que si no se le aplica el tema que generalmente se da aquí, tú me entiendes, las incidencias, las influencias, esas cosas. Es el proceso más sano de selección de un órgano del Estado Dominicano. La Junta Central Electoral te la nombra el Senado. Sí, eso es verdad. El constitucional te lo nombran los miembros del Consejo. De la Magistratura. De la Magistratura. No es que estoy descalificando. No, no, claro. Sino que el sedazo. Sí. Es mucho más. Es mucho más denso. Mucho más tenso. Y mucho más estricto. Así es. Entonces, a esos niveles vamos. De forma que nosotros, de manera rápida, déjenme decirle. La propuesta de nosotros estaba enfocada, Geryan, en cinco, es estrategia. El tema que tú manejas muy bien desde el punto de vista jurídico es la implementación urgente, necesaria y obligatoria de la creación de una dirección general de auditoría forense. Las auditorías que hace la Cámara de Cuentas son auditorías financieras. Exacto. La auditoría financiera tiene un régimen de sanción meramente administrativo, civil, nada más, o disciplinario. Civil al fin. De forma que lo que levanta los hallazgos que encuentra una auditoría, un reporte de auditoría, lo que persigue es determinar que hay una violación a la política o a los controles internos. Se establece como control interno, como política, que un cheque debe estar sustentado con un documento que justifique la erogación. Y la Cámara de Cuentas, una auditoría financiera, lo que procura es determinar que ese sustento, ese documento, está amparando esa erogación. Aunque una contratación de bienes y servicios no pasó por el sedazo de las tres solicitudes, de las tres ofertas, que tú tienes que elegir la mejor, ¿no? Pero se queda ahí. Y el auditor financiero te hace una observación dirigida al incumbente, al director, al consejo, informando que hay esa debilidad, esa violación, esa irregularidad. Ahí muere. La auditoría forense, como una rama de la criminalística, que con la investigación y el conocimiento contable, procura identificar la intención dolosa de ese hallazgo o de esa violación al control interno. Por eso es que la mayoría de las auditorías de la Cámara de Cuentas van a la Procuraduría General de la República y carecen de valor jurídico, dicen los abogados. ¿Por qué? Porque es una auditoría financiera, light, chévere, sencilla. Entonces, es la Procuraduría la que está haciéndola a veces de ese auditor forense, intentando ver, identificar si hay maliciosidad, digo yo, si hay intención dolosa. Entonces, no debe hacerlo la Procuraduría, porque es una parte interesada. Debe hacerlo la Cámara de Cuentas, con una especie, que no es la palabra, amado, no es la palabra en sí, debe ser como una especie de dictamento contencioso. O sea, como era la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral antes tenía una comisión administrativa y una comisión contenciosa de los conflictos en el proceso electoral pasaban a la Cámara contenciosa, que hoy es el Tribunal Superior Electoral. La Cámara de Cuentas debe tener ese estamento que no es contencioso, porque no son jueces. Pero ese estamento que se llamaría, o se ya debe llamarse, la Dirección General de Auditoría Forense, que el reporte de la Auditoría Financiera pase a ese estamento, independiente de este, dependiente directamente del Pleno, y la desmenuza, le busca la cosita, la quiquilla, el por qué ese cheque no fue amparado en esa factura, por qué esa factura no está ahí, por qué ese contrato dice que usted tiene unas responsabilidades equis con el Estado, como suplidor, y no las cumplió. Entonces, ya cuando la Auditoría Forense hace su papel, le da calidad, sustento jurídico para poder encauzar, judicializar el caso. La propia, los propios principios de la Cámara de Cuentas establecen, ¿qué procura la Auditoría Forense en materia de penalidad, en materia de sanción? La Auditoría Financiera termina, tiene un régimen de sanción, o sea, levanta informaciones para un proceso disciplinario o civil, administrativo. La Auditoría Forense procura levantar pruebas para el tribunal. Uno es para una sanción administrativa y el otro es la prueba para el tribunal. Sanción penal. Que puede ser a cargo o a descargo. La otra propuesta es lo que tiene que ver con el tema de tecnología. Miren, la Cámara de Cuentas debe hacer auditoría a 2,696 instituciones que reciben dinero del Estado. La Cámara de Cuentas tiene 503 empleados, colaboradores, 122 son auditores. El encargado de auditoría gana 279 mil pesos, un auditor 62. En República Dominicana, un auditor al que tú le pones a manejarte, a investigarte, mil millones de pesos con 62 al mes. Entonces, ¿qué sucede? Que la Cámara de Cuentas viene a hacer una auditoría al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No hay ninguna vinculación entre la plataforma tecnológica de la Cámara de Cuentas y la que usa el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. De forma que el día que viene la Cámara de Cuentas, tiene que salir de cero porque no hay ninguna vinculación. Debe haber una plataforma tecnológica que cree un web service, como dicen los tecnólogos, que es un repositorio que tiene informaciones que le interesan a la Cámara para cuando venga a hacer su auditoría. Entonces, es necesario que ese, por ejemplo, el sistema o la plataforma tecnológica que tiene el Banco Central, tiene comunicación con todos los bancos centrales del mundo. Y que quede registrado siempre eso ahí para cualquier movimiento extraño. Que no es una intervención, no es una intervención de los procesos ni de la plataforma tecnológica de la institución. No, no, pero un paralelo. Y el tema del recurso humano, perdón, hay que hacer una reina. Es una reingeniería porque no es posible, te repito, que 513 en total puedan dar, ofrecer reportes a 2,696 instituciones. Bueno, gracias a Ramón Antigua por su intervención, tanto en la parte histórica como en esta última parte, donde él ha manifestado las propuestas que llevó en la evaluación para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Señores, nosotros vamos a la pausa en este momento. Así es que regresamos en breve. Regremos en breve, sí. De mañana.